hola quinto cómo les va bienvenidos después de las vacaciones de invierno lo que vamos a hacer estas semanas es un repaso un repaso general de todo lo que vimos en la primer parte por eso el que tiene el cuadernillo puede utilizar las páginas 10 11 y 12 sólo si lo tienen impreso lo completan en el cuadernillo y me lo mandan pero si no lo que hice fue digitalizar estas páginas para que puedan hacerlo de manera interactiva entonces no salgan a correr a imprimir si no lo tienen lo hacemos a través del link que les dejo con la tarea interactiva que es exactamente igual y vale de la misma forma que tenemos que hacer bueno una primera tarea ubicar las palabras en el lugar correcto hardware o software por ejemplo teclado es parte física de la computadora entonces lo arrastraríamos a donde al hardware y así con todas después van a tener que investigar un medio de almacenamiento un cv pendrive disco rígido buscan o no me ponen cuál es el medio del almacenamiento que eligieron y me cuentan si tiene una capacidad para ser guardada la información específica o esa capacidad puede variar o sea por ejemplo si elegimos un pendrive los pendrive vienen de distintas capacidades entonces acá me lo aclaran y otras características principales si es portátil fácil de llevar transportar barato caro si todo lo que ustedes hayan podido investigar cortito y sencillo luego van a tener que completar con algunas palabritas los ejemplos los eligen ustedes pero las definiciones sí o sí son las correctas y a revisar esta parte esto en cuanto al primer ejercicio recuerden que tocamos finish o terminar eso depende de si lo tienen en castellano inglés y vamos al sobrecito nombre completo de ustedes si quinto grado colegio alemán de lanús y mi mail profesor a nadie arroba gmail.com no se olviden de apretar centro en cuanto a la siguiente actividad tenemos también un repaso de las teclas si entonces lo que vamos a hacer es tenemos los nombres de las teclas hay que unir por ejemplo traba mayúscula unimos blog mayús y así con todas luego tienen un verdadero o falso escriben verdadero o falso en el recuadro según lo que les parezca la función de cada tecla por ejemplo escape sale de un melú verdadero o falso bien después hay que dar ejemplos estos ejemplos tienen que ver con periféricos de entrada de salida algún medio de almacenamiento y un sistema operativo ustedes escriben el nombre en el recuadro también y las últimas cuatro definiciones como para cerrar esta etapa que es la informática que es el hardware que es el software y si tenemos un pendrive en qué puerto lo tenemos que conectar en nuestra computadora bueno hasta acá todo por estas semanas es un repaso para luego poder continuar con toda la parte de procesador de texto de word así que bueno vayan me contando si en casa están usando computadora o están usando el celular así podemos ir adaptando las actividades según los problemas que tenga cada uno si tenemos que solucionar algo les mando un beso gigante 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 y nos estamos viendo aunque sea de esta manera virtual pero muy pronto